y me he teñido el pelo con jena que tengo para con este paquetito tengo para dos o tres veces porque tengo el pelo corto y es que tengo alergia a los pimpes cojo en un cazo agua la pongo a hervir pongo aquí en esta cazurita el fondo de lleno de esos polvos y después le echo el agua le doy vueltas y luego con la brocha me lo doy alrededor después ya lo lombar ahora yo me pongo pongo los guantes y ya está y después me pongo el gorro que se hay que poner de plástico y aquí me pongo del rollo de papel de cocina pues todo alrededor de la cabeza para que se concentre el calor y el gorro y después me pongo la mascarilla para que no salga el aliento y todo el calor se concentre en la cabeza y me queda un tinte precioso y estupendo espero que os guste